¡Hola! Mi nombre es Josefa Sandoval y en la nota de hoy hablaremos sobre la Biblioteca CRA. ¡Vamos con la nota! La sigla CRA significa Centro de Recursos para el Aprendizaje. Su objetivo es apoyar el logro de las metas pedagógicas de la educación chilena. También se promueven y desarrollan habilidades en diferentes áreas del conocimiento y la lectura. ¿Qué es la Biblioteca CRA? La Biblioteca CRA es el gran centro de recursos que tenemos acá en nuestro colegio, donde podemos encontrar distintas materias, distintos materiales para trabajar con ustedes. ¿Cómo aporta el CRA en nuestro aprendizaje? Bueno, aporta proporcionándonos materiales para que ustedes investiguen principalmente, para que ustedes desarrollen todas las áreas de aprendizaje, para que ustedes trabajen de forma concreta con el material que tenemos acá. Cada curso tiene un espacio para trabajar lecciones, además también préstamo de libros, préstamo de diccionarios. Diariamente ustedes tienen la posibilidad de venir a nuestro CRA. ¿Qué es lo que más te gusta del CRA? Lo que más me gusta del CRA es que los recreos nos prestan juegos, podemos pintar y los libros son divertidos. ¿En qué momento utilizas el CRA? Yo el CRA lo utilizo en los recreos, en clases, para venir a buscar libros. Esta fue la nota de hoy, esperamos que disfruten de nuestra biblioteca CRA. Hasta la próxima.